La ciencia siempre me interesó cuando estudiaba en el colegio. Yo soy chilena y estudié en Chile, en Santiago, pero la decisión de estudiar física ocurrió ya en el último año de prepa gracias al interés que tuvo mi profesora de física y matemáticas. Ella fue quien me mencionó que había algo que se llamaba licenciatura en física que yo nunca había escuchado hablar y me convenció de que era lo mío. Es cierto, éramos pocas, siempre hemos sido pocas mujeres en el medio en el que me ha tocado estudiar y desarrollarme. En Santiago éramos dos mujeres las que entramos a la carrera ese año entre 25 de total y luego en Wisconsin también éramos, yo diría, por ahí de un 10 o un 15% del total. Yo diría que no es que la carrera haya sido más difícil, sino que ha sido diferente. Es diferente ser parte de una minoría dentro de un grupo y requiere que uno aprenda a ser minoría y aprenda a superar esta situación si es que va a poner dificultades. Yo siempre fui muy bien recibida por parte de los profesores y de los compañeros. Así que más que sea difícil, fue diferente. Luego la sociedad no siempre entiende de que una mujer se dedique a hacer ciencias exactas. Entonces uno tiene que aprender a soportar algunas respuestas, comentarios de sorpresa y sin duda con algo de prejuicio sobre cómo es que una mujer se dedica a eso. Pero una vez que uno aprende, uno lo maneja muy bien y yo diría que hasta uno puede manejarlo con encanto. Otra diferencia es la maternidad, por supuesto. Mis dos hijas nacieron cuando yo ya me había doctorado y cuando estaba al inicio de mi carrera científica. Entonces tuve que ser mamá al mismo tiempo que científica joven y en eso tuve muchísima suerte porque estoy casada con un colega que siempre entendió que mi desarrollo profesional era esencial para el éxito de la relación. Entonces he tenido apoyo bastante completo e intenso en las labores de educación. Bueno, primero de criarlos, de criarlas y luego educarlas. Así que yo no diría que ha sido más difícil, ha sido diferente.